Pues ya saben, estamos en Semana Santa y todas las hermandades de Lunes Santo tienen ya preparado absolutamente todo para que no falte ningún detalle en sus desfiles profesionales, tanto de esta tarde como de esta noche. Además, una buena noticia y es que el buen tiempo va a seguir acompañando, va a hacer calor, con lo que las procesiones van a lucir en su máximo esplendor. A las 11 de la mañana se ha producido el tradicional ofrecimiento de un ramo de flores que la cuadrilla de costaleros de la Virgen de las Lágrimas ofrece a la Virgen de Enmargura. De esta forma arrancó un lunes santo plagado de emociones y de estrenos en la Reina del Salvador. Pues este año estrenamos los candelabros de cola del Paso de Palio, un trabajo de orfebrería sevillana, gracias a la devoción y a los donativos de muchos hermanos. En el Paso del Señor también estrenamos por fin el acabado total del canasto, toda la talla acabada, finalizada, distintas ensignas, distintas joyas para la Virgen, con decoraciones, una rosa preciosa también de pasión que la lleva en la mano la Virgen, donada por sus camareras. Y a las 5 las puertas de la Merced se abrirán y lo primero que verán los jienenses será al Cristo de Bambú con un paso diferente, todo porque sus costaleros lo llevarán a costal. La tranquilidad ya es una novedad para la conferencia de los estudiantes y para la de la amargura, que un lunes santo sea tranquilo ya es una novedad importante. La nuestra, la principal, es el cambio de la forma de portar al Cristo, que este año será a costal, que será la primera vez que salga a costal y poco más, no tenemos mayores novedades que esa, que es muy importante, por supuesto. A las 12 se ha celebrado la tradición al Misa de Hermandad previa a la salida esta tarde en estación de penitencia, a partir de las 5 de una calurosa tarde que se espera. La Semana Santa empezó ayer con un domingo de Ramos en el que tuvimos un tiempo espléndido en toda nuestra geografía provincial. Las cámaras de Canal Sur Televisión estuvieron entre otros puntos en Linares, en Andújar y también en Jaén Capital. Jornada de gran fervor, el vivido y de gran lucimiento también. En el domingo de Ramos, en el que la meteorología acompañó y provocó que todas y cada una de las hermandades de nuestra provincia procesionaran sin problemas. En Jaén Capital, el domingo de Ramos es el día en el que más estaciones de penitencia salen a la calle, un total de cuatro. Todo se abrió en la mañana del domingo con la procesión de la borriquilla. También en Linares procesionó en esa mañana con esplendor la borriquita de Linares. Por la tarde, ya en Jaén Capital, procesionaron sin ningún tipo de incidencias la oración en el huerto, la Santa Cena y la Piedad y Estrella. En Linares también la Santa Cena hizo estación de penitencia. En otros rincones de nuestra provincia también acompañó la meteorología y todos los jieneses echaron a la calle para disfrutar de las estaciones de penitencia en una semana en la que el tiempo va a seguir acompañando. La hermandad y cofradía de nuestro padre Jesús de la Entrada Triunfal en Jerusalén se fundó en 1925 por las hermandades de la humildad y la columna. Se desconoce el autor de las primitivas imágenes de esta cofradía. Eran imágenes labradas en madera y de vestir, siendo destruidas durante la guerra civil en el año 1936. La devoción del pueblo de Linares es el autor de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El autor de los padres a estos titulares de esta cofradía va en aumento cada día, estando integrada en su mayor parte por un gran número de jóvenes que a lo largo de mucho tiempo trabajan con toda ilusión por su hermandad. El autor de los padres a estos titulares de la Iglesia 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 Esta hermandad tiene su origen en la cofradía Nuestra Señora de Belén, conocida por la Poyinica, fundada en 1763. La actual hermandad se fundó en 1947 en el convento de la Concepción de las Franciscanas Descalzas. Procesionó por primera vez la tarde de Domingo de Ramos en 1950. En 1991 la cofradía incorpora como imagen titular la de María Santísima de la Paz. En 2002 se bendijo la actual imagen del mismo autor, Duve de Luque. El paso de misterio está realizado en madera de cedro en los talleres de Pineda, al estilo churrigueresco. Se estrenó en el año 2005 y se concluyó en el año 2011. El paso de palio es de color burdeos, con bambalinas bordadas sobre malla de oro por el taller de Javier García, con diseño de Antonio Duve de Luque. En el techo del palio se representa una paloma como símbolo de la paz y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Los estatutos de esta cofradía fueron aprobados por el obispo de Jaén en el año 1955, estableciéndose en la Iglesia de Cristo Rey. Al carecer de imágenes titulares, se vinculó a la Vera Cruz. La imagen de la Virgen se le encargó al escultor Domingo Sánchez Mesa en Granada y en 1982 la hermandad fue reconstituida incorporando la actual imagen anónima del Cristo que donaron las Madres Dominicas procedía de su convento de Córdoba. Gracias. 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 Esta hermandad jiennense tiene su origen en la cofradía de los esclavos del Santísimo Sacramento y la Cena del Señor, fundada en 1616, en el extinto convento de la Santísima Trinidad. A mediados del siglo XX surgieron los primeros intentos de fundar una cofradía, pero fue en 1998 cuando se creó la Prohermandad en la Parroquia de San Ofrasio. En el año 2004 la cofradía se trasladó a su nueva sede, en la Parroquia de San Félix de Valois, y realizó su primera salida procesional el Domingo de Ramos del año 2006. Gracias. 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 La cofradía de la Veracruz se retrotrae en su fundación al siglo XV, al año 1427, aunque la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno fue realizada en 1997, por el imaginero cordobés Francisco Romero. La imagen es talla completa, realizada en madera de cedro menos la cara que es de caoba. Las potencias son de plata sobredorada y han sido realizadas por el orfebre cordobés Francisco Romero. El antiguo nazareno de esta cofradía fue destruido en 1936 y era conocido por el nazareno de los espejitos, porque tanto el paso como la cruz tenía espejos incrustados. La talla era atribuida a Martínez Montañés. Algo que era por la idea era de acuerdos durante la habitación de tu forma siempre de la muerte en 1998. El antiguo nazareno del occidente dio 354. El antiguo nazareno de una voz de la tarde y cuenta estaba en 1936 con solo la�� en 2037 cuando el humano. Y el antiguo nazareno era tan subищatario portkeylle. fue tallada por Manuel Luque Bonillo en el año 2006, es de candelero, está realizada en madera de cedro, tallada y policromada. El rostro de la Virgen es ovalado, con el pelo tallado suavemente ondulado y recogido en la nuca. Gracias.